Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Molina, tengo 22 años de edad y soy músico venezolano del sistema. Soy violinista y me estoy formando en el área de Dirección Musical hace más de cinco años. Actualmente soy el director de la Orquesta Infantil del Centro Académico Regional de Montalbán. También tuve la oportunidad de participar en el Récord Guinness, donde obtuvimos el récord a la orquesta más grande del mundo. Posteriormente a eso, tuve la oportunidad de enterarme sobre un concurso de Dirección Musical llevado a cabo en la ciudad de Hiroshima, Japón, donde tuve la gran noticia de que fui seleccionado para poder representar a mi país, Venezuela. Todas las personas, empresas que quieran apoyarme en todo lo que abarca la logística para yo poder asistir en esos 11 días en la ciudad de Hiroshima, Japón, pueden contactarme a través de mis redes sociales y todo apoyo, toda ayuda será bien recibida. Y recuerden siempre de seguir tocando, cantando y luchando.